Muy bien chicos, continuamos con el ejercicio número 5. Dice que se tiene un cilindro con tapa móvil que encierra un gas ideal. Entonces vamos a dibujar acá nuestro cilindro, ¿ya? Acá está mi cilindro con tapa móvil. Acá está, espera, espera, acá está. Acá está mi cilindro, listo. Acá está, este es mi cilindro, muy bien. Entonces, este es mi cilindro con tapa móvil. Acá está, vamos a dibujarle su tapita. Vamos a dibujarle su tapita, ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a dibujarle esto acá. Ahí está. Listo. Entonces, acá está mi cilindro y acá está su tapa. Muy bien. Entonces, me dice, que encierre un gas ideal. Cuando la tapa se encuentra a una altura de 20 centímetros, soporta 3 almofares de presión. ¿Cuál será el depresión de la tapa en forma isotérmica cuando la presión es de 2 almofares? Entonces, cuando la tapa se encuentra a una altura de 20 centímetros, entonces, ¿qué sucede? La tapa se va a encontrar acá. Ahí está. Ahí está la tapa. ¿Ya? Entonces, esa tapa se va a encontrar a una altura de 20 centímetros con respecto al piso. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder manejar el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle de tapa, ¿ya? Vamos a cambiarle de tapa. Vamos a cambiarle de tapita. Mejor lo dejamos así y así, ¿ya? Y la tapita vamos a dibujarla acá. Acá está la tapita. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Acá está nuestra tapita. Ahí está nuestra tapita. Ahí está nuestra tapita. Listo. Eso va a ser nuestra tapa, ¿ya? Muy bien. Ahí está nuestra tapa. Entonces, me dicen, cuando esa tapa se encuentra a 20 centímetros, ¿qué sucede? Vamos a indicarle esta medida. Vamos a indicarle esta medida. 20 centímetros, me dicen. Acá está. Ahí está. 20 centímetros. Muy bien. Acá está. Indicamos 20 centímetros. ¿Qué sucede ahí? Soporta 3 atmósferas de presión. Entonces, por acá le ponemos que la presión, en este caso, es la presión, es igual a 3 atmósferas. Ahí está nuestra presión. La pregunta es, ¿cuál será el desacimiento de la tapa en forma isotérmica? Isotérmica, temperatura constante. Entonces, por acá decimos, la temperatura es igual constante. Porque es una isotérmica acá. Vamos a colocarle. Cuando la presión es de 2 atmósferas. Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, veamos. 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 A ver. Esto lo desplazamos por aquí. Ahí está. Desplazamos por acá. ¿Ya? Desplazamos por acá. Y tenemos lo siguiente. Fíjense. Acá tengo el cilindro. Entonces, la pregunta es... La pregunta es, este, ¿cuál será el desplazamiento de la tapa? ¿No? Entonces, esa tapa ya no va a estar a 20 centímetros. Se va a encontrar, pues, a ver. Si la presión está disminuyendo, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumentará o disminuirá? El volumen va a aumentar, pues, muchachos. Entonces, la tapa va a subir. Esa tapa va a estar más arriba. Por lo tanto, por lo tanto, esto va a estar más abajo. Esto de acá va a estar más abajo. Simplemente va a estar ahí. Ahí está. Fíjense. Va a haber un desplazamiento de... Vamos a colocarle acá una D, ¿ya? Una distancia de... Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el desplazamiento? ¿Ya? En forma isotérmica. Mira, si esta D vale, por ejemplo, 80, el desplazamiento sería la diferencia, ¿no? Con esta altura inicial. Sería 60, ¿no? Pero el desplazamiento no es la respuesta final. Simplemente esta D, hay que restarle el desplazamiento. Desplazamiento inicial, ¿ya? Cuando la presión dice que es de 2 atmósferas. Entonces, acá le ponemos 2 atmósferas. Muy bien, es un proceso isotérmico. Entonces, se cumple, ¿qué cosa? Que la presión 1 sobre volumen 1 es constante, ¿no? Entonces, por acá colocamos. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahí está. ¿Muy bien? Listo. Entonces, por acá decimos, reemplazamos, ¿ya? Presión 1, ¿cuánto vale? La presión 1 son 3 atmósferas. Ahora, por el volumen 1. Es un cilindro. Como llamamos el volumen de un cilindro, área de la base. ¿Correcto? Área de la base por la altura. Y la altura son 20. Lo dejamos en centímetros. Para que el otro lado nos salga también en centímetros. Igual. Presión 2. La presión 2 son 2 atmósferas por el volumen 2. El volumen 2 es un cilindro. Es el área de la base. Que sigue siendo la misma. Y se va a eliminar. Por justamente la altura. Y la altura viene a ser SD. Entonces, eliminamos acá. ¿Quién se elimina? Se elimina el área de la base. El área de la base por acá. Y el área de la base por acá. Y tenemos entonces el valor de D, ¿no? Operando, jovencitos, el valor de D. Nos sale un total de... A ver, a ver, a ver. Acá tenemos 3 por 20, 60 entre 2. 30, ¿no? Nos sale 30 centímetros. Entonces, por lo tanto, ya puedo dar mi respuesta. La pregunta es el desplazamiento. El desplazamiento de la tapa es igual. A ver. El desplazamiento de la tapa sería el siguiente. Sería restando, ¿no? Esos 30 menos los 20 iniciales. Y eso nos da un total de 10 centímetros. Listo, muchachos. Hemos terminado. Ahora sí, tienen para poder hacer la tarea y demostrar lo que han aprendido el día de hoy. Nos vemos. Lo mío será. Hasta la próxima clase. ¡Chau!